Ya encontré un nuevo amor y me quedo a la medida Es bonita, bonita, sus ojos de color, cual sirena del mar Ella sí me comprende cuando le hablo de amor Me da besos ardientes, hasta pierdo la razón Ya encontré un nuevo amor para no rogarte tanto Cuando yo te imploraba que me dieras tu calor Que me hicieras el amor Descuidaste mi vida, hoy me siento feliz Estrenando cariño, estrenando un nuevo amor Ya logré olvidarte con otro cariño Ya no siento nada el haberte perdido Tú no supiste quererme, me cansé de rogar Que me quisieras un poco, no lo pude lograr Ya encontré un nuevo amor para no rogarte tanto Cuando yo te imploraba que me dieras tu calor Que me hicieras el amor Descuidaste mi vida, hoy me siento feliz Estrenando cariño, estrenando un nuevo amor Ya logré olvidarte con otro cariño Ya logré olvidarte con otro cariño Ya no siento nada el haberte perdido Tú no supiste quererme, me cansé de rogar Que me quisieras un poco, no lo pude lograr Ya encontré un nuevo amor Ya encontré un nuevo amor Y me queda la medida